¿Qué pasó con Karen, la inteligencia artificial del traje de Spider-Man? Esta pregunta la hizo Vivinator. Pues, bien, la última vez que vimos a Karen fue en el traje de Spider-Man de Tom Holland en Avengers Infinity War. ¿Pero qué pasó con ella? Pues, bien, esto no es oficial, más bien mi teoría. Cuando Tony activa el traje Iron Spider lo hace con su propia inteligencia llamada Viernes. Lo más probable es que Tony, en ese momento, de sumo peligro tomó control de los dos trajes de Spider-Man. Apagando a Karen en el proceso, ya que Viernes toma control cuando Tony le dice que lo mande a casa. Esto es así ya que no se puede tener dos inteligencias artificiales en un traje. Lo mismo pasa con el episodio de What If, que no se sabe tampoco qué pasó con Karen. Pues ya que Tony era el creador de estas inteligencias, cuando él se convierte en zombie con el tiempo, dejaron de funcionar. Esto se debe que las inteligencias funcionan con servidores, y en un mundo apocalíptico, donde ya no quedan seres vivos, los servidores se apagan, apagando en el proceso a las inteligencias artificiales.